Colombia, la más educada. Los ministros de Educación Gina Parodi y de Defensa, Luis Carlos Villegas, lanzaron un paquete de 300 becas de ser bilopaga, con cupos para jóvenes que deseen adelantar una carrera militar. Podrán acceder a 17 programas académicos acreditados, a 15 tecnologías, a un técnico profesional y a un profesional universitario, para formarse ya sea en la Fuerza Aérea, en la Armada o en la Policía Nacional. Las inscripciones irán hasta el 7 de agosto en la Fuerza Aérea y la Policía Nacional y hasta el 28 de agosto en la Naval. Los interesados deben haber presentado las pruebas Aérea 11 en agosto de 2014 o en marzo de 2015, con un puntaje igual o superior a 310, cumplir con los criterios que exija la escuela de formación a la que se presenten y estar registrados en la versión tercera del CISBEN con corte al 15 de mayo de 2015, dentro de los puntajes establecidos.